En primer lugar, tiene la palabra la diputada Alicia Aparicio del Frente. Bueno, buenas tardes. No sé si me escuchan. ¿Me escuchan? Perfectamente. Bueno, quería saludar a todos mis compañeros diputadas y diputados presentes en la comisión y fundamentalmente agradecerle al presidente de la Cámara, el que nos da esta posibilidad de poder trabajar, seguir trabajando a partir de las nuevas tecnologías. Y además, que no es poco, haber tenido en las distintas comisiones la presencia de 13 ministros y ahora las autoridades del área de comunicaciones. Así que agradecer que puede la Cámara, la Cámara de Diputados, seguir funcionando, el Congreso funciona, así que no está cerrado. Así que, bueno, eso es un agradecimiento a todo el equipo del presidente de la Cámara también. Como diputada de la provincia de Buenos Aires, me preocupa la conectividad de una zona muy vasta de la provincia de Buenos Aires, que es el delta de la provincia, que tiene alrededor de 3.000 kilómetros cuadrados aproximadamente y que representa a nueve municipios, entre ellos, esto no voy a leer, que es San Fernando, Campana, Zárate, Varadero, Tigre, San Pedro, Escobar, Ramallo y San Nicolás. Esta vasta zona del delta tiene una gran infraestructura del estado en sus tres niveles, municipal, provincial y nacional. A partir, por ejemplo, tenemos guardaparques, destacamentos de guardaparques en la zona de la segunda y tercera sección de islas, tenemos centros de interpretación. O sea, esta gran cantidad de infraestructura que voy a nombrar, esta inversión, por otro lado, choca con la falta de conectividad y del acceso a internet de la zona, que es histórica y cuyo pedido de los vecinos también es histórico. Además, en la zona esta que estaba hablando, que es la zona núcleo, en la segunda y tercera sección tenemos la reserva de biosfera del delta de Paraná, que fue declarado en el 2000 por la UNESCO, que tiene una importancia fundamental a nivel internacional, que es un modelo de gestión entre la producción y los recursos naturales, que tiene un modelo de gestión que lo hace sustentable. Además, en cuanto a educación, tenemos 63 establecimientos escolares en toda esta zona, en los distintos niveles educativos. Además, también en salud hay tres hospitales de islas, que están a cargo del municipio de San Fernando, seis centros de atención primaria de la salud, siete destacamentos de la provincia de Buenos Aires, pertenecientes al Ministerio de Seguridad. También tenemos a la Prefectura Nacional. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que hay una gran infraestructura estatal. Además de la productiva, nosotros tenemos el desarrollo de producciones como el turismo, en economías familiares, explotación forestal, explotación ganadera, fruto hortícola, además mimbre, junco, miel. ¿Qué es lo que estoy diciendo? El 70% de las familias de la isla, de las familias isleñas, no tienen conectividad a internet. Con toda esta infraestructura, esta inversión que ha hecho el Estado, el acceso a los servicios básicos se ve muchas veces interrumpido debido a esta falta de conectividad. Por ejemplo, en el caso de la urgencia médica, en el caso, por ejemplo, ahora con la pandemia, hay un mayor aislamiento. Los niños de nuestro Delta y nuestros jóvenes no tienen acceso y tienen una brecha tecnológica muy grande entre los niños y alumnos de lo que es la parte urbana, que precisamente está enfrente. O sea, tenemos de un lado del río conectividad y del otro lado del río no. Entonces, esta situación, en el caso de la producción también, es importantísima. Hoy toda la venta, la demanda, la oferta se hace a través de las redes. Entonces, en seguridad, los problemas de seguridad. Su tiempo, diputado. Bueno, muchas gracias. Bueno, resumiendo, entonces, es la... Pablo, ya, ya, ya termino. Resumiendo, la pregunta para el presidente de NACOM es, ¿existe la posibilidad de que dentro de los programas que viene desarrollando de conectividad el NACOM podamos ingresar para ampliar, porque solo el 25% de esta zona tiene conectividad, para poder agrandar sus redes, para poder llevar adelante un proyecto que podamos trabajar? También mis compañeros han tenido la inquietud de algunas preguntas, que es, por ejemplo, si se ha tenido en cuenta la racionalidad, que ya algo lo dijo, respecto al uso de la Internet en esta situación, y además, ¿en qué condiciones han encontrado las redes? Y si, además, existe una política a través de comunicación para tener en cuenta y garantizar la educación de los niños en el caso semejante a los de la zona rural, como la isla, y a niños con problemas de vulnerabilidad social. Así que ya termino, Pablo, y le dejo la palabra a uno de mis compañeros. Muchas gracias, señora diputada.